No, ¿qué hace mi hermana gemela acá? No puede ser, esto no es real, pensé que nunca la iba a volver a ver. Ni loca la voy a dejar entrar, ella me odia, seguro me quiere hacer algo malo. No, logró entrar. ¿Y ahora? ¿Qué hago? No puedo contra ella. Ya sé, voy a llamar a la policía. No, es Jonas, no lo puede ver. Mi hermana Nicole se tiene que esconder muy bien. Él es mi novio Jonas, y si Nicole lo ve, le puede hacer algo malo. Por suerte mi novio se fue, y no vio a mi hermana. ¿Y ahora qué hago? ¡Ay no! ¡Se está acercando a mí! Por favor, quiero que se vaya. ¿Qué? Se acostó en el sillón, tiene que irse antes de que vuelva mi novio. Nunca pensé que iba a volver a aparecer mi hermana gemela. Por favor, suscríbanse y comenten qué debo hacer con ella, es muy peligrosa.